Bien, ahora vamos a aplicar el efecto sombra a un objeto. Vamos a marcar el objeto, vamos a ir a formato, vamos a una opción que dice efectos de forma, vamos a ver uno que dice sombra. Tenemos sombras exteriores e interiores, vamos a elegir una sombra interior. Fíjense, atrás hay un pequeño efecto de sombra, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a volver a entrar a la opción, y vamos a ir a la opción opciones de sombra. Y ahí lo que se puede hacer es, por ejemplo, o cambiar el tipo de sombra, o trabajar sobre la distancia que quiero que tenga la sombra desde el objeto, cambiar el ángulo, desenfocarlo, o trabajar la opción de transparencia.